Bueno, y muchos de los que fueron reprimidos por la policía aseguran que ellos no son infiltrados ni son violentos, que se estaban manifestando y que terminaron siendo víctimas de la violencia de la policía. Emil, se nos habla más sobre esto, Emi. Así es, Luis. Ellos mencionan que fueron víctimas de golpes y maltratos. Hubo abuso de la policía, refieren que ellos estaban manifestándose pacíficamente y que en un momento determinado, cuando la policía arremetió y empezó a perseguir para dispersar a los manifestantes, ellos estaban ya a cuadras, corriendo precisamente de la intervención. La joven que denuncia haber sido incluso en un momento determinado agredida verbalmente por el policía. Y por el otro lado también, esta mañana, como ven las imágenes también, la situación con la cual se presenta este escenario. Dicen que sufrieron golpes, mostraron las heridas, las secuelas de los efectos que esto generó a raíz de este enfrentamiento que derivó en la aprehensión de estas 16 personas puestas a disposición de la fiscalía y que desde tempranas horas empezaron a declarar ante el Ministerio Público bajo esta denuncia planteada por la policía, que alega haberlos encontrado en una condición de acción inadaptada dentro del proceso de esta manifestación. Y hablamos precisamente con los aprendidos, quienes denunciaron abusos, presuntos abusos por parte de la policía. Nos trató de infiltrados, se reían nuestra cara, me pusieron doble esposa y me seguía jalando el cabello. Es lo peor. Y se reían de nosotros y decían que no vamos a ir a la cárcel. Ellos alegan que estuvieron dañando los comercios, rompiendo todo. Ningún momento, ningún momento. Yo tengo grabaciones al igual que ellos. Yo tengo grabaciones, tengo testigos. No, para nada. Nos trataban de infiltrados, nos trataban como delincuentes y no somos delincuentes. Cuando empezaban los incidentes con la policía, nosotros nos alejábamos, nos escondíamos. Habían niñas que tenían miedo, en las cuales justamente por eso es que me agarraron a mí, porque vi que habían dos niñas en las cuales tenían miedo. Entonces yo para que no reciban lo que serían los balines de goma, fue que me quedó con ellas para dar la calma. Entonces ahí nos ve un policía, yo levanto la mano pidiendo para uno así acceder a la paz, pero vienen así dos y ya me patean acá y me dicen al suelo, me tiran al suelo, estoy al suelo y ahí me empiezan a pegar con las cachiporras, me agarran del pelo, me tiran y uno me pisa en la cabeza burlándose. Que me hago del machito porque venía a la manifestación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!